Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Teresa Salazar. Este es un programa más de periodismo independiente. Y bueno, tengan una cordial bienvenida a este, su espacio, este 7 de julio de 2016. Y no duden en seguirnos a través de redes sociales, a través de Twitter, arroba tere-midelega, también en Facebook, midelegacionvidametropolitana, arroba gmail.com.mx, así como en el canal de YouTube Teresa Salazar. Y bueno, el día de hoy, este jueves 7 de julio, vamos a festejar a la gente que lleve el nombre de María, María Golisín, Melruín, Odón, Panteno, Wilbaldo, Willy Baldo. También tenemos a las personas que llevan el nombre de Pedro. Pues todas aquellas personas que lleven estos nombres reciban un afectuoso abrazo, un beso por parte de, pues, nuestra parte y pásensela muy bonito. Y bueno, esta mañanita, esta mañanita, vamos a ver qué es lo que tienen los diarios de México para nosotros. Y comenzamos con el Reforma. El Reforma dice, exigen replantear evaluación. El CENTE se sumó a demandas del CENTE de acabar con visión punitiva de evaluación y reclamo a CEP, elaborar otro sistema para valorar a docentes. Y bueno, pues también tenemos aquí, dice, cobran valets doble y aparcan en Eco Park. Valets Park en la Roma y Condesa cobran 15 por cada 60 minutos, 15 pesos por cada 60 minutos por auto. Esto luego de que se estacionan frente a parquímetros y depositan 8 pesos. Bueno, pues aparte es el cobro doble. Dice, saturan laboratorios por verificación. También pactan autoridades y recuperan 5 millones de pesos. Acusan a policías de soltar a sospechosos. También tenemos que, dice, valida corte, valida corte, créditos infonavit caros y recrudece narcos pugna en Guerrero. Bueno, pues esta situación está complicadísima. Dice, admite Peña restricción en gastos. También tenemos que Peña Nieto.